Hay amor que despierta las venas, de aquel que no se sienta alrededor Hay amor que nos abre las puertas, hay amor tan necesario como el sol Cuando llamamos hoy, a la hora que tu digas hoy La cabeza nos quita la pena, como todo es amargo tu sabor Hay amor que nos pierdes en pedra, y el verde se demará el cerreloj Cuando llamamos hoy, a la hora que tu digas hoy Hay amor como un polvo de estrella, hay amor que derriba tu vera Si fuera posible acabar, tenerte siempre cerca a poderte controlar La verdad para la sociedad, si salas los pies, si vienes los días Las cariñas es señal, hay amor como un polvo de estrella Hay amor que nos pierdes en pedra, y el verde se demará el cerreloj Cuando llamamos hoy, a la hora que tu digas hoy Hay amor como un polvo de estrella, hay amor que derriba tu vera Hoy, si fuera posible acabar, tenerte siempre cerca a poderte controlar La verdad para la sociedad, si salas los pies, si vienes los días Las cariñas es señal, hay amor como un polvo de estrella, hay amor como un polvo de estrella Música 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 Música